Ferraro fue un actor secundario fílmico argentino que se destacó junto a colosas figuras de la época dorada cinematográfica como Mario Sofisi, María Esther Busquiacho, Juan Bono, Graciela Lequeu, Perla Mux, Lea Conti, Julio Martel, Choli Mur, Miguel Gómez Bao, Pedro Maratea, Arturo Podestá, José Olarra, Inés Edmonson, Julio Renato, entre otros. Inició su carrera a mediado de los 30 en teatro y falleció repentinamente en 1954. El 30 de mayo de 1955 se hizo la La Revista de los Ases, una función extraordinaria en su homenaje conjuntamente y en colaboración con los teatros El Nacional y Maipo.